San Valentín llegó, te demostraré mi amor Con mi corazón te dedico esta canción Desde que yo te vi, mi amor es para ti Jessica, por ti yo soy feliz Hoy es un día de amor, de alegría y pasión Por eso corazón, te dedico esta canción Es importante para mí, compartir y ser feliz Jessica, siempre junto a ti Porque Jessica, yo te quiero a ti Jessica Yo te doy todo mi amor, para ti mi corazón Porque Jessica, yo te quiero a ti Jessica Yo te doy todo mi amor, para ti mi corazón